¡Suscríbete al canal! Así como la facilidad para usarlas y el daño que ocasiona en el total Por lo que tal vez haya habilidades como el Big Bang Kamehameha por mis 100 que baja cerca de 3 vidas Pero requiere que no apuntes y que se saque más ropa, etc. Así que habilidades así no van a estar en el top La Super Bowl Evanescente Esta habilidad se puede comprar creo que por 150 medallas TP en la tienda de medallas Y es perfecta para misiones en donde enfrentas a grandes timios, así como para el multijugador Es una habilidad que se necesita de bastante precisión a pesar de su gran tamaño Pero un combo donde rompas la guardia basta para crear un gran daño El daño máximo de esta habilidad es de 11.721 Y con el Super Saiyan Blue activo llega hasta los 14.161 La Era Divina se consigue en una de las misiones del tercer o cuarto DLC Si no mal me equivoco Es la habilidad definitiva de Zamasu fusionado Y es considerada por muchos como la habilidad más rota del juego Ya que es un total de 13.018 Y con Super Saiyan llega hasta los 15.737 Y todo solo por 3 barras He de decir que aquí iba a poner la habilidad de mira Pero esta es una de mis favoritas Y no podía dejarla fuera del top Si bien no es tan fácil de aplicar La explosión hereteórica es una que necesita sí o sí romper la guardia al oponente O por lo menos mantenerlo durante unos segundos Pero el esfuerzo lo vale Ya que una vez dentro de la habilidad El escape es imposible Y su daño increíblemente elevado Haciendo 14.122 de daño Y con Super Saiyan Blue un total de 17.072 Creo que si esperan a que cargue completamente El ataque llega a ser todavía más Pero eso ya entra en una dificultad mayor Y de eso no trae el top Meteoro Gigante También llamada simplemente la habilidad de Broly Este ataque es por mucho el más roto del juego Ya que si bien necesita un tiempo para activarse Esta se puede usar a distancia Y afecta a todos los que estén dentro de su área Siendo perfecta para derribar a múltiples enemigos Su daño total es de 14.660 Y con Super Saiyan Blue llega hasta los 17.715 Simplemente increíble El Kamehameha oscuro ¿Por qué? Porque lo uso yo Ya en serio La explosión final de Vegeta Es por mucho la habilidad de Rafa aquí Más poderosa de todo el juego Ya que si bien necesita de resistencia Para seguir haciendo daño Un promedio de 5 barras de esta Pueden llegar a realizar 16.837 de daño E infligir con Super Saiyan Blue activo Un total de 20.335 de daño Lo cual es suficiente para aniquilar a varios enemigos Que tengan 2 barras de vida Sin mencionar que su animación es de las más épicas Y lo mejor es que la puedes adquirir en la tienda de medallas TP Un top bastante rápido Pero espero les haya gustado Sin más soy Roscali Y nos vemos a la próxima